La propuesta de Cuba para avanzar hacia la normalización de las relaciones y expandir la cooperación bilateral en diversas esferas sigue en pie. Estaría igual en el interés común la solución recíproca de asuntos humanitarios pendientes. ¿Por qué el gobierno del presidente Obama mejor no se ocupa de los problemas de los Estados Unidos y nos deja a los cubanos resolver en paz y tranquilos los nuestros? Uno de los cinco luchadores antiterroristas cubanos acaba de cumplir hasta el último minuto los 13 años de su injusta condena, pero se le impide ahora regresar a Cuba a unirse con su familia mientras los otros cuatro permanecen bajo cruel e injusta prisión política. La burda corrupción del proceso legal y la conducta ilegal del gobierno en relación con este es ampliamente conocida y ha sido bien documentada. ¿Por qué no los liberan en un acto de justicia o al menos humanitario? Señor Presidente, debo transmitir la profunda gratitud del pueblo de Cuba a todos los países que durante 20 años han expresado con su voz y su voto la necesidad de poner fin a las sanciones unilaterales más injustas, prolongadas y abarcadoras de la historia que tanto han afectado a millones de cubanos. En nombre de Guillermo Domínguez Díaz, de 16 años, de Ibis Palacio Terry, de 18, de Randy Barroso Torres, de 17, y de Adrián Izquierdo Cabrera, de 12, que han sufrido cirugías conservadoras y pasado meses enyesados en sus camas por no disponer de prótesis extensibles pediátricas, las cuales se producen en los Estados Unidos o bajo sus patentes. En nombre de María Amelia Alonso Valdés, de 2 años, de Damián Hernández Valdés, de 4, y de Dayán Romayena Lorente, de 12, quienes padecen de tumores del sistema nervioso central y necesitan tratamiento contemodal, que es norteamericano y está protegido por su patente, en nombre de mi pueblo, abnegado, generoso, optimista y heroico, y para bien de la comunidad de naciones y del equilibrio del mundo, les solicito apoyar el proyecto de resolución L4, titulado, necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. Muchas gracias.